Gracias a un corredor humanitario creado desde la alcaldía de Itagüí, 200 venezolanos han retornado de manera voluntaria a su país. El coronavirus los obligó a renunciar al sueño de construir un nuevo futuro con sus familias en Colombia. Ender llegó en enero desde Venezuela a Itagüí. Junto con su familia y un amigo creó una microempresa de muebles, pero el virus todo lo cambió. La logramos montar, incluso no fue bien, hasta que prácticamente se cerró todo, la ferretería, las casas de madera y no pudimos seguir comprando ni seguir produciendo. Y con los pocos ahorros que logramos hacer en estos dos meses, pues pudimos sobrevivir hasta el día de hoy. Los ahorros se acabaron y la decisión de regresar a su país no fue fácil. Aquí no se está sacando nadie. Incluso nos asesoraron para que nos quedáramos, que nos iban a ayudar, pero hemos tomado la decisión de regresar a nuestro país por las condiciones y que estamos lejos de la familia también y queremos estar con nuestros seres queridos en medio de esta tragedia que vive el mundo hoy en día. Antes de partir, agradeció la vida que intentaron construir en un país que no era el suyo. Nosotros en Venezuela, pues, vivimos momentos duros, incluso ahorita más duros, con la economía como está, el parril de petróleo a 8 dólares. Sabemos la tragedia que está habiendo Venezuela hace 5 años atrás y hoy en día esto lo va a agudizar mucho más, pero nada como está con la familia, la familia es lo primero. Como él, cerca de 200 venezolanos han retornado de manera voluntaria desde este municipio. El traslado es humanitario y es voluntario. Nosotros no estamos sacando a nuestros hermanos de Venezuela del territorio. Por el contrario, estamos haciendo un esfuerzo en una gestión administrativa y económica para que ellos estén mejor, que estén refugiados con sus familias. En Medellín también adelantan estas caravanas humanitarias en las que viajan un puñado de ciudadanos que tendrán que regresar a su país. Porque cuidarte es cuidarnos. Te acompañamos en estos días con un espacio de aprendizaje creado para todos. Aquí encontrarás muchísima inspiración sin salir de tu casa como... Clases en línea, una biblioteca digital, eventos virtuales, juegos y recorridos virtuales. ¿Estás preparado? Ingresa a digital.confama.com. ¡Vamos!